Le quiero preguntar a nuestro nuevo compañero de trabajo, nuestro nuevo planista, el señor Joaquín Leto, ¿cómo la estás pasando? ¿Qué diferencia notas entre el mundo del rock, el mundo de la televisión, estar arriba de un escenario, estar acá en el panel, en un estudio? Bueno, este es un lugar más confortable, porque uno puede estar sentado, puede debatir sus ideas, sus opiniones, uno puede emitir bocados, ¿no? Bien. En cambio... ¿La vecindad con Carlita? Es un lugar más seguro, porque esto también te impide, te protege, es una suerte de paravalancha. De vos mismo. Para terminar, vos llegas tarde a todos lados. Como si fueses un crítico invitado de TVR, los socios en este caso, panelista invitado. Un balance de lo que he visto hoy en el programa. Me gustó cómo empezó, me pareció que se fue poniendo bueno a la mitad, después repuntó él y hicieron un par de comentarios video picantes, y me gustó cuando ella dijo, sí, y por ahí escuché... ¡Fenómeno! Escuché algo que me pareció muy picante. ¿Sabes qué es que tiene mucha polémica? Mucha polémica, Tucumbia. Hay mucha repercusión en las redes sociales a propósito de Tucumbia. Me pareció... Podés hablar un poco, que es como una sátira en realidad. El culo de Bowson. El culo de Bowson me pareció un tema muy importante. El culo de Bowson. Muchas gracias, Joaquín Leventon. Gracias por venir a nuestro programa. Gracias, Joaquín Leventon.